Caminamiento, vamos con uno de los amigos de Policía y preparado De los temas más noves y dos Los temas de estreno Y necesitamos hablar uno de los temas El número que nos dice se llama y así lo organizamos Se llama Caminando en California ¡Echelanchido! El grupo Super 3 Los mandos vecinos del grupo Super 3 esta noche Caminando, paseando a California En Los Ángeles, California ¡Vale! 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 3 puntos Salud Salucina Ay! ¡Vale! Bienvenidos La familia mexicana ¡Vale! ¡Vale! Entre la carrera France, la vida, la vida, la muerte, tres puntos hasta la muerte, Isaías, compañía y cosmo, para venir, Miguel y Chelas, Abuelisi, para Elichi, para ver, Chester, Sanchez, Chemo, Chango, Baramba, Chomi, Para el Pepe, Pique, para el niño, que se encontró el rabo, Oye, que sabor se está, Así, de que buscones, Oye, que sabor ya, Y se pasa el barrio de Mexicana, Oye, que sabor ya, ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Ahí llegan los niños malos! ¡Varios San Juanito! ¡Chiganazo de la manera! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡China! Paseando en los ángeles Paseando en los ángeles, California En el cielo, San Dios En la tierra magra, Satanás En San Juanito, Reina, Bolivia y Omaros Y nadie más Altamente negreta Porimos paso El vino, el canalito, el charlito Boca Rana Y a ver Paseando en los ángeles Chillos Perro, Perro, Barrio San Juanito Con Chimisco, Gran familia americana Chiquas manos Chiquas manos Chiquas manos de la venida para ellos Chiquas manos de la venida para ellos Chiquas manos de la venida No porque Los venimos Los van a quedar La venida para Estumar Somos Primo 13 Vengo a presentar Valoy Es el Alamago Bambi Para el nuevo Roy Algo La mamita Mario Rosales Baila 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 Oye que sabrosito mi mumbia Baciado Caminando a los ángeles de Caliguardia C'estis señor Poyal Baila 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 A salir de mi casa Mi madre me desea Baila Baila Esa noche va a ser a presentar a todo el barrio Digo Globos, Petitín, Stáner, Chalo Rosa, Jalpec, Barrio, Santa Coyorita la Bella, La Pamela de Guigana San Jerónimo Coyorra, Andrés Eneches Oye que estamos haciendo Un Chene en la Caguama Un saludo a la Ciencia Americana Magno Chomi El que vemos Oye, Paco de Popenie Todos los tres juntos El de Chichichito Fuerza Alemtoño Cumbia El padrino de Chomis Esa noche en la Ciencia Americana Lo dijo, lo dijo, ya no sé lo que firmó, el escuadrón, la lata, el que se vengan a los mojos, las piernas, la matamos al paseo, la chica, lo dice el sasei, el flero, famoso, ese famoso, escorroso. Para V insadona, los amigos asoci Deeps America, para P holding his arms, aptisazo, 3 puceos, San Uchika, el patrio, quizás, para Queen, Mr. Slescuado, para Miguel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.